Dante Lizalde se sincera sobre el arranque de Santos Laguna en el clausura 2022. La directiva de Santos Laguna está consciente de la falta de resultados, no está para nada conforme con el arranque del torneo de los guerreros en el clausura 2022, donde apenas suman un punto de 9 posibles para ubicarse ante penúltimos en la clasificación general. Así lo expresó el presidente ejecutivo de los albiverdes, Dante Lizalde, tras anunciar de manera oficial que el atacante colombiano Harold Preciado se convierte en el último refuerzo para los laguneros de la Liga MX. Estamos preocupados, ocupados, muy insatisfechos, vemos el trabajar de Pedro Caicina, del grupo, de su equipo de trabajo y no corresponde en relación en donde deberíamos encontrarnos, respondió de manera expresa cuando se le cuestionó sobre el lento arranque del conjunto santista, y además agregó, toca seguir trabajando y reiterar ese compromiso, todo lo que trabajamos en nuestra institución nos dedicamos los 7 días de la semana, todo el tiempo, las 24 horas para que esto florezca. Indicó que están claros que en todos los cambios del timonel hay una fase de adaptación en cuanto al sistema de juego de un nuevo proceso, pero están seguros de que tendrán que ir construyendo en esa base, ya que las cosas se están haciendo bien. También agregó del sentir de los seguidores albiverdes, explicó, este estado de insatisfacción se va a resolver con trabajo, no hay fórmulas mágicas. Y hasta aquí el video no olviden en suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo.